Vamos a hablar del libro del señor Palomo, Siete días de furia y puñales, aquí lo tenemos, don señor Palomo, don Graciano, ¿qué pasó? Hago usted una pequeña asignosis, ¿qué pasó en esos siete días de furia y puñales en Genoa? Bueno, pues la asignosis, vamos a ver si tengo alguna capacidad de brillantez para resumirlo. Bien, el señor Casado llega al puente de mando del Partido Popular el 1 de julio del 2018, es decir, mes y medio después de que el señor Sánchez triunfara con su moción de censura parlamentaria contra Rajoy, la primera vez que ocurría. Bien, ¿por qué llega? Llega porque las dos damas principales del marianismo, la señora Cospedal y la señora Soraya, pues andaban tirándose de los pelos del moño. Estuvieron siete años tirándose de los pelos del moño. Entonces, como la gran esperanza azul estaba como Santiago Apóstol en Galicia expuesto y no quería dar el paso porque veía que era un carajal y porque Rajoy no le apoyaba explícitamente, pues quedó el joven palentino y ganó el Congreso. ¿Qué sucede? Que intenta y hace un cambio generacional extraordinario en el principal partido, aunque estaba en la oposición, pero era el principal partido de España con 600, 700 mil militantes y empieza a desbancar a todo Cristo. Bueno, y se lo admiten porque está en su derecho, porque hay una nueva generación. Llega el hombre de las aceitunas en Murcia, llega, en fin, el Pablito Montesinos que venía de Ferreras y de Jiménez Los Santos, en fin, venía una serie de gente nueva y algunos de ellos vienen a esta casa que los traje yo en su día, Mario Garcés y toda esta gente. Sucede internamente que el de las aceitunas, es decir, el señor García Egea, empieza a creerse que es de verdad y olvidando la principal máxima del presidente fundador, Manuel Fraga, que instauró un partido providencialista, es decir, no iba a decir provinciano, esencialmente de provincias, donde el flujo llega de abajo arriba. Este hizo otro contrario, pero no solamente con los alcaldes, sino con los varones, digamos los jefes en las comunidades autónomas, hasta al límite. Y con todo eso, eso es un elemento. Y segundo elemento, voy a ir muy rápido porque si no me pierdo. Y el segundo elemento es que elección tras elección, el casado tin no tira. Y el centro derecha, en España, que es el más liberal, el más informado, el que más mejor puede vivir con sus negocios y sus profesiones, o se gana o no se gana. Y entonces no ganaba. Y empieza una conjura en toda la regla, que es la primera vez que se describe en el libro, que empieza a coger cuerpo en la noche de las elecciones catalanas en el 2002. Creo que fue en febrero del 2002. Y ahí empiezan las llamadas a Santiago en busca del apóstol. Empieza, estoy hablando un año, medio antes. Y el ron ron empieza pa, 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 pa. Y la espoleta, a todo ese detritus que veían que su líder no tiraba, una gran persona, Pablo, una gran persona, pero no tiraba. O sea, no sé, es que yo tengo una hija que quiero mucho, pero no es Noemi Campbell. No sé si me entiendes. Entonces, la espoleta es cuando se enfrentan abiertamente a la gran lideresa del momento, la señora Ayuso. Porque usted habla en el libro, dentro de unos capítulos, habla directamente del suicidio colectivo. Claro, no se había visto, salvo en el Comité Federal, donde echan a Sánchez, los varones, no se había visto nada igual en el mundo libre. Primero, la que dispara es Díaz Ayuso, porque ya sabía que se había publicado en el diario El Mundo, y la que dispara es la lideresa del momento, porque había obtenido un gran resultado, bueno, del momento y también de ahora. Inmediatamente sale el señor García Egea a incidir en la corrupción. Pero es que 12 horas después, el señor Casado se va a Herrera y vuelve a incidir en la corrupción. Y ahí es donde las varonías dijeron, se acabó. Y ahí el señor Casado se da cuenta, yo lo describo desde dentro, con muchas fuentes que he tenido, lo he currado. Se describe cómo se va quedando solo, 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 hasta que en una madrugada trágica para él, los 17 varones... No vayamos adelantando, porque usted habla de la teoría del golpe cuando hay una rebelión de los coroneles. ¿Cuál fue la rebelión de los coroneles? ¿Qué usted describe en este libro? Bueno, esa es jerga. El único tío que ha estado cuatro horas después de ejecutado en el cabalzo con Casado he sido yo. No sé si habrá otros que han estado cinco minutos, diez minutos, pero que ha estado cuatro horas he sido yo. Esa es la jerga de Casado. Casado sostiene que fue fruto de un golpe de Estado, que yo llamo conjura, que son cosas distintas. Son cosas muy distintas. La conjura no es necesariamente mala. Yo me conjuro contra un malhechor, no sé si me explico, o con un inútil. Pero él habla de golpe de Estado y dice que en ese golpe de Estado participaron un complot mediático, claramente descriptible, según es, y lo voy a decir, el ABC y el mundo, un complot empresarial, ¿se puede saber qué son? Bueno, los grandes empresarios, Garamendi, porque no le había votado la reforma laboral y no tenían buenas relaciones. Y Casado se creyó que era de verdad, pero hombre, hasta ahí empezaron. Y luego un tercer elemento que es los varones. Eso, él dice que fue producto de un golpe de Estado. Yo lo que sí que digo es que se hurdió una conjura, pero no es malo que exista una conjura. Si no funciona, pues te nos conjuramos y te echamos, punto, no sé si me entiendes. Entonces, eso es lo que pasó. Había un caldo de cultivo, la conjura existía y la espoleta se la sirvieron en bandeja el propio Casado. Se conjuró contra sí mismo y de un golpe contra sí mismo. Dicho eso, enorme persona, enorme persona y obviamente no estaba preparado para estos envites. El gallego sí. Don Garciano, los espectadores se preguntan, porque usted lo habla aquí en su libro, de cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo a Casado lo que pensaba. ¿Qué le dijo Miguel Ángel Rodríguez a Casado? Bueno, yo tuve... Que rompió, digamos, la relación. Bueno, ya venía, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo tuve en mi mesa, en mi móvil, en los muchísimos whatsapps de Rodríguez a Casado, me quedé acojonado. Le dije, bueno, de este país hay que exiliarse, porque si esto es la alternativa y tal. O sea, usted tuvo los whatsapps de Rodríguez a Casado, los vio. Sí, sí, los tenía yo físicamente en mi... ¿Y qué decían esos whatsapps? Pues decían, por ejemplo, que el día de las elecciones donde triunfa Ayuso y apenas la hacen caso en Génova y Rodríguez lo estaba viendo desde su despacho que eran victoriosos y tal. Y le pone un tal que le dice, Pablo, eres un auténtico mierda, nunca llegarás a nada, le estás intentando robar la victoria a Isabel. Te vuelvo a repetir, nunca llegarás a nada, eres un auténtico mierda. Eso le dijo el señor Miguel Ángel Rodríguez a Pablo Casado. lo pueden leer en mi libro. Y después hubo otros whatsapps más de Isabel Díaz Ayuso a Casado durante muchos meses. ¿Y por ejemplo qué le decía la presidenta? La presidenta le decía, oye, Pablo, joder, vamos a ponernos de acuerdo que yo te necesito aquí, tú me necesitas a mí, es que me estás ninguneando y así no puede ser porque yo estoy aquí echando el resto, he conseguido una gran victoria y tú... Pero ¿cómo se iba a reunir después de lo que le decía su mano derecha a Casado que era directamente un mierda? Bueno, es que a Rodríguez le conocemos todos, o sea, tampoco vayamos aquí a joderla, o sea, a Rodríguez es así. entonces, el hecho, ¿sabes cuál era la respuesta de Casado a Rodríguez y a su jefa? Silencio. Silencio. Y claro, por ejemplo, el varón de extremeño, Monago, que ya fue el más cruel desde el punto de vista humano en la conjura que hubo en esa noche trágica, bueno, se metió con... porque el otro dijo, hombre, dejadme llegar hasta el Congreso, tengo familia, no sé qué, y le dice Monago, oye, aquí se viene llorado, al presidente nacional todavía, delante de todos los varones. Y claro, hubo otro que intervino y le dijo, hombre, Monago, no eres tú el más indicado para hablar de lloros, que cuando te pillaron con la novia canaria, llorabas por todas las esquinas de todos los espacios televisivos. Es decir, o sea, es que... ¿Cuál es el milagro que se produce, señor Rojo? El milagro es que en una semana lo que iba a estallar por los aires y desaparecer como la UCD, el gran partido de centro derecha en España que había gobernado 15 años, cierra sus heridas, nadie habla más del asunto y aquí paz y después gloria con un nuevo presidente con hechuras presidenciales. ¿Y cuál es el segundo milagro? Que cuatro meses después ese partido, ese presidente y ese equipo va a estar en la Moncloa antes que tarde. Sigamos con los whatsapps. Mucha gente ha criticado a señor Casado, le criticaba abiertamente de que le tenía envidia a la señora Ayuso, de que no supo capitalizar, a victoria, también se le criticó mucho su distanciamiento con el señor Abascal, al cual le atacó de forma brutal en esa moción de censura. ¿Usted cree que Casado tenía margen de movimiento para haber, de alguna forma, llegado a un acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Y tendría que haber sido más suave mejor con el partido más a la derecha de Vox? Bueno, respondiendo a lo primero, lo describo con todo lujo de detalles en mi libro. Vamos a ver, Casado, sí, Casado, estaba hasta la raíz del cabello de los insultos y la OPA hostil que desde Vox se estaba lanzando constantemente. Constantemente. Y, hablando con el presidente del Partido Popular Europeo, que es decisivo para el Partido Popular en Europa, el polaco, ahora ya hay otro, ahora ya hay un alemán, Manfred Weber, poderosísimo el tío, le habían dicho con esto ni a misa, ni a rezar el rosario, ni las jaculatorias. Y él, dice, bueno, estoy harto, pues estáis atacando, ahora te vas a enterar. Llevas 18 años comiendo de nosotros y todas esas cosas que le dijo. En cuanto a Ayuso, Casado siempre la consideró que estaba en deuda con él porque él la había puesto frente a la opinión de todos cuando era una desconocida. Pero fue creciendo y al final, y muy influido por el secretario general, muy influido por el secretario general. Decidió, tenía sus celos y sus cosas. Y al final, pues... Muy influido porque, lógicamente, lo que Casado es, hace una tribulación, digamos, contra Ayuso, prepara, digamos, un espionaje en el cual se saca de la manga una supuesta corrupción para atacar directamente a la presidencia de un partido. Sí, bueno, eso lo describo yo. ¿Cómo se produce todo eso? Yo creo que por primera vez lo describo yo porque he tenido la gran fuente del gran investigador que es Esteban Urritieta que me ha contado cómo fue todo. Incluso aparecen dos periodistas, uno de ellos, no sé si amigo, pero muy conocido de José Vera, Joaquín Vila. Aparece ahí y tal. Y luego otro periodista que había trabajado en el Confidencial, conmigo, que es el primero que llama a la agencia. Luego se han dicho que no. Intentaron pararlo tanto desde el Génova como desde la Puerta del Sol. Urritieta mantiene una conversación con Rodríguez y cuando le enseña lo que tiene del espalda le dice por favor no publiques eso y le dice joder, pero coño si se meten con vosotros. Y entonces Rodríguez dice bueno sí, pero este es mi partido en el que yo he hecho toda mi carrera. Esto significa la voladura total de todo esto. Pero aún así Urritieta y en honor tengo que decir del director entonces del mundo Francisco Rosel que se mantuvo con un par frente a todas las presiones para que no se publicara. Sí. No, Graciano. Me parece muy interesante el tema que de las cuatro horas que tuviste de conversación con Casado él en algún momento por ejemplo te hizo algún reconocimiento te hizo alguna autocrítica por ejemplo yo creo que algo que no le ayudó nada fue esa intervención que tuvo con Herrera con Carlos Herrera en donde fue todavía más duro con Isabel Ayuso que el propio Teodoro pero no sé si transcurrido ya un cierto tiempo él piensa que alguna cosa hizo mal y que eso pues al final le ha terminado también perjudicando como es lógico. No no afecta a la mayor él sostiene que él fue elegido para tres grandes asuntos uno rejuvenecer y regenerar el Partido Popular dice cosa que he hecho dos combatir la corrupción cosa que he hecho y tres situar al partido en el centro cosa que he hecho y se muestra objeto de un complot en el que participaron según él los tres elementos y cuando yo le pregunto como era mi obligación bueno sí señor Casado usted dirá Misa que ha hecho esto pero que usted ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final eso no es verdad porque yo cogí el partido y le salvé in extremis ya me sacó 65 diputados acordaros que pasó de 130 a 65 perdió más de la mitad en la famosa noche triste luego fue recuperado y dice y cuando yo cuando me me apuñalan bueno hay una expresión porque él él es un gran el Casado admira él habla muy bien el inglés domina muy bien el inglés su madre era filóloga inglesa y él estuvo internados en Gran Bretaña en Inglaterra en concreto él lee mucho a Churchill en inglés y a William Shakespeare y entonces en un momento de las largas horas que estuvimos me dice cuando me está describiendo como le van apuñalando los varones uno tras otro dice me sentí como Julio César en el en el en la tragedia de William Shakespeare y entonces me cuenta como ya ha caído en desgracia el resto de los varones para no pasar delante de él él sentado en medio y a la derecha Feijó ya pop entonces para que nadie quería saludarle se fueron dando la vuelta a la mesa y tal esto es así hablando digamos de esa noche fatídica pero luego sí que me interesa porque estoy viendo que incluso los grandes medios solo se dedican a eso yo entiendo el morbo pero el 50% de mi libro es presentar al desconocido Feijóo ahora vamos ahora vamos ahora vamos porque la noche fatídica le abandona su equipo a Casado la famosa discusión con Cuca Gamarra Casado y el secretario general ahí ya se queda solo y como los varones pues preparan ya esa baza que usted ha comentado que ya llevan un año trabajando del actual líder de Feijóo y en que momento Casado ya se da cuenta que está muerto y que Feijóo va a ser el nuevo presidente se da cuenta cuando estando con la comisión de dirección ni siquiera con los varones cuando él va a la reunión con los varones ya está el féretro preparado es decir en el comité de dirección donde están gente de su gran confianza el periodista Pablo Montesinos en un momento determinado le dice presidente yo he hecho toda mi carrera contigo pero estamos muertos y a los cinco minutos bueno hay un enfrentamiento durísimo durísimo entre Belén Hoyos que era diputada por Valencia la joven estatal con el secretario general aquello que podía y con otra de las que ha permanecido fieles la Navarra Beltrán donde Beltrán ya harta dice oye es que aquí vamos a tener que llamar a la guardia civil estamos hablando del primer partido de la oposición por eso Netflix tiene que comprarme con los derechos de autor del libro para hacer una serie entonces él se da cuenta cuando él cree que tiene posibilidad de subirse de cesando a EGEA que no quería cuando siete diputados de gran confianza de la dirección del grupo parlamentario dan a conocer una nota diciendo prácticamente que esto está muy mal y piden la dimisión directa de EGEA pero en el fondo estaban pidiendo la de Casada porque si ellos limiten el Partido Popular se queda sin portavoces en los órganos y eso le acojonaba mucho bueno llega el nuevo líder del Partido Popular que en un principio no quiso ir en esas primeras elecciones que usted ha comentado y de golpe por razo ahí ya si quiere ir porque se ve ya con el apoyo de todos los varones y sobre todo con un líder en caída libre y aparece el salvador el salvador que viene de Galicia bueno vamos a ver los varones no dan los siete puñales a Casado hasta que no saben que el gallego está dispuesto a dar el paso cuando tienen fe acientemente que tal la prueba es que se llevaba preparando porque Feijó no quiso en el 2018 porque Rajoy no lo apoyó y porque había división en el partido pero en ese tiempo va a ver al Papa al poder Vaticano va a ver a los grandes empresarios algunos de los cuales conocía ya entre otros a Mancio Ortega Isla Garamendi lo quería era el salvador va a ver a los grandes editores entre ellos a los tuyos a todos los grandes editores va a la zarzuela a la zarzuela no queda va a ver a los presidentes de los autónomos o sea va a ver a todo en el mundo y tal y cuando es una apuesta de largo cuando él se da cuenta que tiene todo todavía tenía muchas reticencias porque curiosamente irónicamente Feijó no quería presentarse en las últimas elecciones gallegas quería retirarse él se iba a ir a la fundación de este hombre el famoso gallego Ponte Cadea ¿eh? Ponte Cadea Ponte Cadea un niño de corta edad y una mujer que no quiere líos o sea no sé si me explico pero recibe dos llamadas fundamentales que definitivamente le dicen tengo que dar el paso porque pese a lo que se dice en algunas emisoras de radio y tal de que si es nacionalista es un patriota patriota español o sea eso se lo garantizo yo recibe dos llamadas que dice Alberto o sales o desaparecemos esas dos llamadas son del presidente Aznar y del presidente Rajoy le dices o das el paso o echamos nos pasa como la UCD y dejamos el campo libre a estos átrapas que nos gobiernan y ahí ya lo hace todo ordenadamente como se ha visto que es un tío muy preciso como él sabe hacer lo sabe hacer y la prueba es el otro milagro que te decía es primero que cerraran muy en una semana se cerró la crisis y la segunda es que en cuatro meses vamos las encuestas es decir realmente el Partido Popular está ahora en 145 escaños o sea como mínimo no nos queda un minuto pues venga le voy a dejar un minuto para que mire a su cámara y diga a todo el mundo por qué tiene que comprar siete días de furia y puñales en primer lugar lo tiene que comprar porque vale menos que un gin tonic y si lo compran en PDF quicles todas estas modernidades pues menos que un paquete de cigarrillos dicho lo segundo es que si están ustedes interesados en conocer porque no solamente hablo del Partido Popular sino que hablo también del gobierno con cosas novedosas las 350 páginas no he copiado nada de lo que se ha dado en los periódicos es información inédita y además lo he relatado pues con la brillantez que me caracteriza es decir como un thriller apasionante en temas complejos como es la vida política etcétera etcétera y porque finalmente porque ustedes voten lo que voten piensen lo que piensen en realidad el gran la gran libertad de los ciudadanos libres es la información conocer los hechos para poder decidir así que si llaman Amazon o se van a su tienda la librería de siempre a comprar siete días de furia y puñales firmados por un servidor modesto escribidor ya con muchos años de experiencia se lo haré infinito y también la patria pues ahí lo tienen ustedes esa declaración del señor Graciano Palomo esa declaración para comprar un libro amigos para que ustedes se enteren de lo que pasó esos siete días con información inédita con esos whatsapps brutales de Miguel Ángel Rodríguez a Pablo Casado que lo tienen que leer porque solo adelanta alguno pero hay muchísimo más y además hay más intrahistoria que pueden descubrir en este libro que lo tienen que leer